¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo Aster. Bueno chicos, comenzamos la semana bien calentitos, hay información de última hora, y es que las cuentas oficiales de Wild Rift han publicado esta especie de pedazos de mapas, ¿no? Para marcarnos una ruta, algo de lo que se avecina, de lo que se viene, y aunque no han dicho mucho realmente, solamente he dejado esta especie, como digo, de pedazos de mapas, que en el centro parece como que fuera un QR, básicamente. Bueno, la gente dice, bueno, ¿qué se tratará esto? ¿El próximo evento? ¿Los próximos campeones? ¿Qué se viene? Pero una de las cuentas oficiales en Twitter, básicamente colocó un hashtag, y bueno, lo dijo todo, lo dijo todo. Y voy a recuperar ese pedazo porque, como digo, todos han dicho esto, la exploración es algo que comienza con un mapa, pero esta vez solo hay partes del mapa. Si recolectas las tres piezas, sabrás dónde apunta el mapa. Muy bien, pero ponen el hashtag, BandlerScoutUnite, o sea, básicamente, los scouts unidos de la ciudad de Bandler, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿pero esto qué tiene que ver? ¿De dónde estamos hablando? ¿Qué ciudad? ¿Qué estás diciendo, Aster? Bueno, vamos a hacerle un repaso a qué es la ciudad de Bandler, ¿verdad? ¿Y quiénes habitan esta ciudad? Así que muy bien, estamos acá en la ciudad de Bandler, básicamente, esta información la sacamos directamente del universo de LOL, ¿verdad? La ciudad de Bandler, obviamente, es la cuna de los Yordles. Así que, bueno, chicos, se confirma que el próximo gran evento, que se habla que es el evento más grande de todo Wild Rift, y que veremos qué conexión tendrá con la temporada número uno, será de Yordles, como ya lo había adelantado acá en el canal. Pues, bueno, está casi que confirmado con todo este tipo de mapas y, básicamente, mencionando la ciudad en la que, básicamente, es la cuna de los Yordles, ¿no? No le voy a leer, digamos, todo este pedazo, pero, bueno, básicamente, la ciudad de Bandler es la ciudad de estos pequeños amigos. Y ustedes me dirán, ¿pero quiénes habitan esta ciudad? ¿Quiénes son los que están por ahí? Pues, bueno, estos son los campeones de la ciudad de Bandler, chicos. Tenemos acá, quizás, una sorpresa que muchos quizás nos esperaban, pero, bueno, tenemos a Veigar. Veigar está acá. Tenemos a Veigar, Tristana, Timo, que es el creador del LOL, ¿verdad? Quizás Tristana y Timo son de los que más fuerza tienen, pero, bueno, tenemos a Veigar también. Tenemos a Rumble, que no se le tenía mucho en cuenta. Bueno, pero Rumble también es de la ciudad de Bandler. Tenemos a Lulu, que también sonaba muchísimo. Corki, que también lo había traído, lo había dicho, pero no tenía tampoco tanta fuerza. Y, como último, tenemos a Yumi. ¿Será que Yumi también llegará a Wild Rift? Son siete campeones directamente de la ciudad de Bandler. Son estos siete compañeros, estos siete amigos Jordis que habitan en esta ciudad. Así que, bueno, el mapa nos conduce a la ciudad de los Jordis. Serán siete nuevos campeones que llegarán a Wild Rift o solamente llegarán algunos de ellos. Hagan sus apuestas. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Espero que les haya gustado mucho la información, mucho el video. Vamos a hacerlo cortico para que lo tengan claro. Leo sus comentarios, a ver qué opinan. ¿Cuáles de estos siete campeones les gustará más que salgan? Llegará, obviamente, el rey demonio. Llegará. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que trae toda esta semana. Pinta que va a ser movida, chicos. Y, obviamente, tengo que agradecer antes de terminar el video con todo el apoyo que me han dado. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Espero que la pasen muy bien. Aquí les habló su amigo Aster. Nos vemos en la próxima y hasta luego.